y bueno aquí está el nuevo vídeo me di cuenta de que hay muchos fans de dragones y es como que muy si te gustan los dinosaurios seguramente te gustan los dragones muy probable y casi no hay bueno por lo menos yo no he visto o no he buscado tanto contenido de dinosaurios por lo mismo de que no hay tantas figuras de perdón de dragones no hay tantas figuras de dragones como lo sabe de los dinosaurios bueno aquí está de hecho incluso la caja tiene aquí un t-rex lo que no entiendo aquí es que dice cuando tienen control se ve muy parecido al dragón de hielo que ya conocen en el otro vídeo pero lo que me da la duda es que bueno la marca al parecer que es la misma dinosaur planet pero lo noto diferente siento que es diferente dice pruébame y no hace nada espero que no salga como el último dragón el hielo que que no esté pues no funcionó pues no sé dónde iba esto como iba esto bueno aquí dice que camina este es el botón para bueno el botón está acá ruge radio control sonidos luces ruge pero este es un t-rex ruge pero este es un t-rex puh cerra la boca efectos de sonido toca rolling sonidos y camina toca la pierna toca toca aquí al parecer dice que toqué donde están las marcas bueno el t-rex también se ve interesante aunque previamente les hice un vídeo de un t-rex verde se me hace más bonito y menos común no hay tantos t-rex verdes y más por lo de lloración porque todos son cafés casi presionar infrarrojo control interactivo camina con dinosaurios y dragones 7 sonidos touch pues aquí al parecer dice que los toques y ya sea algo por lo que entiendo vamos a ver la caja por acá pilas que seguramente no les incluye igual que el otro dragón tres pilas en la cola en la cola se arma on off todo igual al otro ya les enseñó por acá y por allá acá tiene el dragón acá tiene el t-rex y ya está vamos a abrirlo incluso la caja la siento diferente no sé si es este si el otro dragón que compré de hielo es de pirata o mejor aún la marca no lo sé lo compré en amazon llegó al día siguiente desde que llegaba el sábado llegó el viernes y sigue sin llegar las figuras que compré en el palacio de hierro vamos a ver hasta cuando llega digo que es diferente porque en verdad se siente un poco diferente que el otro tal vez el material se siente como de más calidad bueno vamos a seguir abriéndolo donde más está agarrado aquí necesitamos desarmadores pausa continuamos desarmador de cruz guardamos los tornillos porque bueno en este caso son pijas porque siempre llegan a ser útiles para cualquier cosa bueno no cualquier cosa pero llegan a ser útiles cuando menos te lo esperas tengo la costumbre de guardar los tornillos y más si llega a haber algún problema como en el video pasado con el dragón de que era la antártica del himalaya el dragón del himalaya que no funcionó entonces te piden que siempre tengas el empaque completo ah por cierto con este dragón este terminé pidiendo la devolución por eso ya no hago continuación del video y como lo mencioné muchas veces en el video no me gustaba tanto y este recupere mi dinero que era mucho dos mil cuatrocientos y sinceramente este está mucho más bonito y ese también bueno aquí hay un detalle que me gusta de la caja y es que te lo pone como si estuviera en un volcán se me hace un buen detalle porque el dragón es rojo lo asocia con el fuego y con el calor entonces se me hace un buen detalle y bueno pausa otra vez y bueno aquí está el detalle que quería enseñarles ups casi tiro el otro la caja tiene el fondo de como del hábitat del dragón entonces ese tipo de detalles me gustan que el empaque tenga ese tipo de detalles porque si tienes un poco de creatividad y paciencia y tiempo podrías ocuparlo, perfeccionarlo, dejarlo, acomodarlo para hacer un pequeño diorama de tu dragón o algo que se vea un poco más coqueta en algún caso en algún tren de la marca Timmy Toys creo que es la misma marca de esta montaña era un tren y me acuerdo que la caja traía marcados un túnel y accesorios entonces la misma caja era parte del set de accesorios y tú lo ponías alrededor de las vías y eso era un detalle muy bonito la verdad era como niño jugar con algo así era un buen recuerdo ahora volviendo al dragón bueno por último puse esta montaña porque siento que creo que es lo que más queda que tengo en juguetes como para el diorama de un dragón y creo que no funcionaba el pruébame porque nunca le quité esta y ya prendí los ojos buen detalle bueno terminamos de quitar estos que no sé tiene otro tornillo cual no vi y insisto, no, la tornilla despija no sé si llega o no llega al fondo esto se está complicando no lo puedo quitar bueno voy a poner pausa porque tengo un desarmador que es más útil que este para esta situación regresamos un pequeño dato es que tengan un desarmador como estos en su casa la verdad es que son muy útiles es delgado y muy largo este es de cruz me ha servido muchísimo a lo largo de los años porque hay este lugares en los que los desarmadores normales o son muy anchos y no entran o muy cortos y no llegan entonces esto no tiene ni idea de lo útil que es y este y ya ahí sí aquí se entró está un poco apretado ahí va y ya este sí es un tornillo vamos con el siguiente y ahí está por fin está listo vemos que viene tiene tres modos on off y touch pues no sé a ver como empezamos a mostrárselos bueno lo puse en off y les voy a mostrar primero su apariencia todo esto aquí lo tenemos de perfil y bueno me gustó bastante este dragón bueno está bien proporcionado digo las alas no son las que uno esperaría pero se ve bien piernas cabeza brazos cola está bastante bien no es una algo perfecto pero se ve bien y es un juguete bonito eso es lo importante para mí qué más qué más qué más este dragón es de hielo creo recordar que creo que la cuerda la tenía desensamblada de la caja este ya era traía ensamblada si comparamos las patas son este prácticamente iguales igual igual todo todo solo en materia se siente más calidad en rojo las colas también son iguales como digo me gusta la la cola en punta como de lanza siento que es como de dragón muy clásico esto pues es igual el trabajo de pintura los brazos también son iguales vamos a ver si los pies miden lo mismo tengo esa duda y al parecer si miden exactamente lo mismo el tamaño son iguales tal vez con la cámara no se vea tanto pero yo que les estoy viendo aquí son exactamente el mismo tamaño todo desde los brazos hacia la cola es exactamente lo mismo obviamente cambia el color la salazón de hule aquí también y ya está esta parte son iguales pero del cuello hacia la cabeza ahí son diferentes cuando yo compré este lo compré en azul porque me gustó el azul porque era de hielo y se me hace algo más exótico y menos común por eso me gustó y escogí el azul sobre el rojo aparte de que tengo una mini laptop azul de este tono parecido y tengo la costumbre de ponerle a cada computadora como un color y un juguete insignia la historia que después les contaré tal vez el caso el caso es que vi también que era el rojo yo no le puse atención al rojo y lo pensé en comprar para tener el par pero nunca me animé porque dije es prácticamente lo mismo o es igual solamente cambia el color pero lo que hizo que me decidiera comprar el rojo definitivamente fue que bueno primero que nada que tuvo mucha aceptación el video de este dragón y segunda que si son diferentes ahora que lo estoy viendo la cabeza es diferente del cuello hacia acá son diferentes dragones y aquí lo podemos ver el cuello aquí para empezar el cuello es del látex y tiene esta eléctrica y aquí ya seguramente ya encontré una gran diferencia por el cual hace este tal vez mi favorito mueve el cuello y este tiene el plástico duro obviamente no debe de mover el cuello la diferencia es que este no mueve la mandíbula y este al parecer si en cuanto a diseño pues está genérico no me gusta tanto la letra de acá pero bueno y aquí si me gusta un poco más es tal vez más acorde al cuerpo del dragón las escamas de aquí me parecen muy este muy bonitas muy buen diseño la cabeza también de hecho la cabeza honestamente me gusta más la de este dragón aquí esta parte también es del látex el material me gusta más pero hay diseño aquí mueve mandíbula dientes no tiene los colmillos aquí son más grandes los de abajo y aquí en este caso son los de arriba tiene formas como poligonales y realmente se ve muy muy bien el dragón aquí lo que no me gusta es que se ve tanto este como un poco marino como un este ajolote el azul bueno aquí ya de frente pues está un poco chato y de este lado el caso es que bueno en resumen si son diferentes y por lo que veo también tienen funciones diferentes no son tan iguales y sigo sin estar seguro si es la misma marca o no pero bueno sigan siguiendo con el rojo se siente el brazo un poco flojo vamos a ponerlo así las alas y los ven están un poco chuecas tal vez por el empaque a diferencia de de este y las tines abiertas en eso también le gana tal vez por el empaquetado no lo sé pero bueno uy ya se los abriguitos no bueno vamos a ponerlo en touch a ver qué hace bueno aquí dice que con esto lo probamos y si le pongo non presionando el botón ese me sonó más a t-rex bueno dos sonidos creo que son tres tres sonidos son los mismos son los mismos tres sonidos tanto en touch como en encendido y vamos a ver esta función me gustó este dragón tiene una función que el otro no y como vemos es touch si lo tocas no sé qué tecnología sea tal vez es por la estática del cuerpo del dedo no lo sé pero camina buen ruido interesante no es como el de reyes y son los tres que tiene el más interesante es el de caminar y espero que haga algo más con las pilas que me imagino que en otras pilas en este caso el touch solo carga un sonido no es como el botón que carga tres diferentes a mi fuerte voy a cambiar no creo que se tenga pilas vamos a abrir el control y no tres pilas pausa por ir por pilas ya regresamos vamos a ponerlas no le voy a poner a tapo para evitarme la fatiga de quitar y poner está en off lo ponemos en on y vamos a ver qué es lo que hace pues no hace nada no puede ser nada es que estaba en touch tenemos que poner en on ya me había asustado y otra cosa importante es que este no lanza vapor como el otro solo camina la cola no tiene ninguna llanta así que la va a arrastrar me costó alrededor de 750 el otro también creo que me costó 700 800 es el azul pero lo compré por marketplace la verdad es que se está convirtiendo el azul en mi favorito yo ahora entiendo por qué les gusta tanto porque mueve el cuello y lanza vapor y casi nadie hace eso si me preguntan el touch es una función pero se me hace más bonito que lanza vapor y mueve el cuello ok podemos ver que camina pero si yo aprieto el rugido se detiene y empieza a rugir la mandíbula no la mueve como ya había pensado no la mueve en automático pero si la cierro activo los sonidos los tres diferentes y eso solo es el ruido y ya la verdad esperaba un poco más esperaba que fuera igual al azul pero en rojo me refiero a las funciones solo esperaba que fuera diferente en el en el aspecto del cuello y la cabeza pero bueno ahí está el control robot es más pequeño y bueno creo que eso es todo no, no es todo vamos a apagar las luces un poco uuuh y ojos rojos con poca luz se ve bien esperen uuuh se ven unos ojos brillantes brillantes en la oscuridad que puede ser oh no es un dragón un feroz dragón que camine de frente hacia nosotros aquí tomó otro detalle como plásticos transparentes se ilumina un poco el cráneo no sé si lo hicieron a propósito pero se ve bien es como si estuviera a punto de lanzar fuego que no lo lanza pero bueno un momento me hicieron pensar que las alas las movía y no las mueve tampoco mueve las alas solo las posiciona me están decepcionando dragones juguetes de dragón pausa bueno le puse pausa para revisar la caja y ver si indica que mueve las alas pero no las mueve entonces la verdad es que costaron lo mismo que el azul tiene un diseño diferente en color diferente si tiene funciones diferentes por el touch pero se quedó corto en funciones lo que si es que se me hace más bonito definitivamente o mejor compra que el dragón del himalaya ahora vamos a poner pilas a este y una pequeña pelea y bueno ahí tenemos a los dos dragones otra cosa que me gusta más del azul es que tiene sonidos diferentes ahí lo tenemos lanzando vapor y moviendo el cuello al apretar este botón ruge prende el foco de la boca en azul porque es de hielo lanza vapor vamos a suponer que es un vapor congelante y mueve las alas que más puedo pedir es genial ese dragón es mi favorito este botón activa a los dos dragones para caminar wow no tiene reversas solo es un botón solo es un botón que es activación frente eso está interesante una sola función para caminar y en este caso a ver un control para los dos escuchan escuchan como rugece solo que no se nota porque este ruge más fuerte y se mueve pero vamos a hacerlo al revés que ruja ahí se ve ese dragón de alfa batalla de dragones le está atacando el ala se trata de y tiene más fuerza le están tocando para atrás vaya que batalla emocionante decide no pelear cada quien va por su lado esto es realmente emocionante que no lo parece aparece el dragón de hielo va va por ahí ahorita le da la vuelta si quiere atacarlo por la espalda toma eso otra vez congelar y el ganador incluso en esta batalla de animatrónico ese es el dragón de hielo el otro sale huyendo que más puede impedir bueno saben que que es lo que estaría genial que sacaran un tercer dragón uno verde que lanzara fuego será muy difícil es mucho pedir no lo sé pero sería genial y ahí los tienen ahora dejen sus comentarios que les gusta ver que no y todas esas cosas es la flojera pensar así que disfruten el video dejen sus comentarios Gracias. Gracias.